El paraíso El paraíso En el paraíso no pasa nunca nada No nos conocíamos Tengo amor, hambre, sueño Amaneció Es de día pero aún hay estrellas El sol viene de lo lejos hacia nosotros Y empiezan a galopar los árboles Escucha Y parecía Decía que los dos Se habían metido en un río muy ancho Que jugaban con el agua hasta el cuello Y se reían Mientras Pequeños Peces Equivocados Le mordían las piernas Test Dragonfly El El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!